Un águila es un óvalo, combinado con esta figura, y esta figura, ¿ya la ves? Agrega el pico, el ojito, las patas que construirás por medio de palitos, y esta figura. Prepárate porque vamos a pasar a otro nivel. Vamos a dibujar las alas, vas a dibujar estos trazos sueltos de cada lado, los cuales nos ayudarán a crear las plumas, así que vamos a empezar a poner sobre nuestro boceto todo el plumaje, que no será gran cosa si has logrado una buena estructura. Coloca la forma final de las patas, y agrega plumas en la cola y en las demás partes del cuerpo. Y tenemos un águila que está a punto de salirse del papel para ir a cazar. Y lo aprendiste con Chris, y esto es Core Inspiration.